Nosotros estamos acostumbrados desde hace miles de años que la persona más poderosa es aquella que más poder puede imponer, literalmente, o sea, más poderosa puede imponer más poder. Generalmente también asumimos que la persona poderosa con mando es una persona que puede inspirar miedo, también se la ve no haciendo nada o tomando tareas más que nada representativas, como si fuera un objeto, un talismán. No, el poderoso es una figura hasta cierto punto decorativa, del cual emergen, digamos, por algún fenómeno psicológico de los subordinados, esas órdenes, ese poder que tiene su palabra, su mirada. Entonces, con estos criterios que tenemos nosotros, de los soberbios, del que tiene poder, no estamos en condiciones educativas de entender que la dueña de casa es quizás la dueña de todos. Claro que no es la dueña titular la que toma las decisiones por sí sola, tiene otro tipo de poder. Es un poder que lo da la utilidad, que lo da lo que es capaz de hacer, en cuidar enfermos, en alimentar, en proteger, en escuchar, en una cantidad de acciones que son bien distintas al poder. El poder, como nosotros lo imaginamos, es un poder hasta cierto punto brutal, podríamos incluir autoritario, pero pocas veces servicial. Sin embargo, es posible entender, y esa es la línea que tiene el artículo asociado a este video, que es la persona más útil, la más poderosa. Entonces, dentro de un hogar, que muchas veces uno dice, bueno, el que tiene más poder es el dueño, el señor, el esposo, el que trae más dinero a la casa, mientras que la señora quizás no lo es tanto, bueno, depende cómo definamos nosotros el poder. Porque es muy probable que ese señor, que parecería ser el que toma las mayores decisiones, el que hace más cantidad de gastos, es en realidad alguien íntimamente subordinado a la señora, que no hace valer, no tiene exhibiciones masculinas de poder, de gritar, de dar golpes, de imponer una figura atemorizante, es difícil que nosotros logremos entender cuánto poder hay en la ternura. Es difícil, porque estamos acostumbrados a que los poderes son en general militares. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que no tiene un perfil militar, decimos, y no tiene poder, es un esclavo, un sirviente, y sin embargo, bien puede ser todo lo contrario.